Hola, soy yo. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Cómo anda? Bien, bien. Escuchándolo, yo lo voy a sutear. Por supuesto. Escuchándote, me hace muy bien. Muy feliz. Bueno, en la vida es un tango. Hoy tenemos... Pero hoy tenemos la grata, la grata, la grata... Pero la gratifacción inmensa de tener uno de los íconos de nuestro tango. Alguien que tiene su trayectoria completa. Tiene lugares donde ha cantado innumerable. Éxitos innumerables. Y además de todo eso, y de hacerlo excelentemente bien, con el que uno habla, dicen de este señor, ¡qué gran tipo! Estamos hoy, estamos hoy, con el gran Carlos Paiva. Buenos días, muchas gracias por atendernos. No, por favor, orgullo. Un gran alegrón para mí. Un gran alegrón para mí. Don Carlos, no tenía otra cosa que hacer que atenderme a mí, ¿no? No, no, no. Don Carlos, no tenía otra cosa que hacer que atenderme a mí. Don Carlos, no tenía otra cosa que hacer que atenderme a mí. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Después dejé porque tenía que trabajar, porque si no, no vivía. Entonces, después de mucho tiempo empecé a hacerlo por Internet. Y bueno, y sigue con el mismo nombre, ¿no? Aparte, ¿cómo atrae eso? Porque yo también hice dos años, y lamentablemente el día que íbamos a vertejar, justo los dos años, los 8.40, se le compone a mi compañero, Canto Retango también, Ricardo Castiñegra, y lamentablemente se fue de gira. Y entonces la ley y todo eso, pero es como una droga esto, ¿no? Porque nos gusta tanto, tanto. Claro. Además, además la radio tiene esa magia que no la tiene ningún otro medio de comunicación. Sí, la verdad que sí, tremendo. interesa el ser humano. Y con quien habla de usted, le vuelvo a repetir, lo primero que sale, lo primero que sale de la boca, y yo creo que usted debe ser el tesoro más grande que algún día nos va a dejar, que es, ¡qué buen tipo! Bueno, esa fue la palabra que yo le dije a mis hijos, ¿no? Yo no tengo nada, pero te dejo lo que para mí es importante, que es el apellido, y eso, haber sembrado, haber tirado el generalito ese para lograr cariño, amistad, respeto. Y bueno, gracias a Dios, cada día de mi cumpleaños, te cuento algo, mi hija no quiere venir a mi cumpleaños porque tiene razón. Durante todo el día, con el celular, con el teléfono, la paso teniendo a los amigos que me saludan. ¿Una que canta más o menos? Sí, canta más o menos, porque está pasando un momento muy... La vi el otro día, o sea, inspeccionándolo a usted, conocí a su hija, y realmente, y realmente, le digo la verdad, lo felicito. La verdad que, este, es uno de los regalos más importantes que me dio la vida, porque yo le puse mi sol, este, con mi esposa, mi sol, son mis dos motores, que me hacen funcionar en esto, que es tan lindo, que me permitieron, porque, gracias a mi señora, bueno, otras personas a lo mejor le hubieran puesto una traba. Yo tuve la suerte enorme de poder hacer lo que siempre quise, porque yo nací así, ya de chiquito cantaba, y que iba a pasarme esto, estaba seguro yo, porque de alguna forma, a otra iba a ser así. Claro, usted sabe, don Carlos, que nos estamos yendo por la rama, y vamos a contar su vida, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Dónde nació don Carlos? En el hospital Rivadavia, bien porteño. ¿Bien? ¿La calle Rivadavia? No, el hospital Rivadavia. Ah, el hospital Rivadavia, perdón. Sí, ese que está en la cera, si no me equivoco. Está bien, está bien. Así que bien porteño no podía errarle. ¿Papá qué hacía? Sí, me crié toda mi vida en el barrio Almagro. Almagro, Almagro de mi vida. Hasta, claro, hasta que me casé, y bueno, ya cambié desde el barrio, ya compré aquí donde estoy, que hace tantos años que estoy, que hasta aquí nacieron mis hijos, y bueno, estoy tan feliz, tanto en Almagro como acá en el lugar, ¿no? Claro. Y bueno, la vida mía se dio por esto. Tuve mucha suerte, mucha suerte porque me costó y tuve ayudas muy profundas, como en el caso del maestro José Finkel, que me escuchó. Él me llevó a la RCA Víctor, y porque mi vida ahora para la gente la cambié. La puse a través de mi primer longplay, que fue en el año 1965 en la RCA Víctor. Pero yo vengo cantando desde muy chico. A los 14 años de UTA, me parece, ¿no? Claro, allá en el avión, el avión, el avión de la Boca. Y el Boston estaba al lado, ya se llamaba Doblete con Ricardo Pedevila. Ajá. Y bueno, ahí me fui pasando de un pasito a otro pasito, Enrique Alegio, qué sé yo. Hice una vida hasta que llegó el año, porque yo cantaba como Carlos Sosa, que es mi apellido. Está. Y después, cuando canto con Joaquín Dorrelles, me acuerdo que en los temas de la Cuchiposada. ¿Joaquín Dorrelles? Joaquín Dorrelles es quien le pone el apodo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, canté sin nombre. Recuerdo que canté en la vía. Esté sin nombre. Eran los bailables de una tarde y las 20 horas. Y bueno, cuando llego, en los bailables de Radio Belgrano. Entonces, cuando llegué al otro día, fui a la casa de Joaquín Dorrelles. Estaba José María Soñé, un actor, Fernando Rizzo. Y la esposa de Joaquín Dorrelles era francesa. Y me buscaban en la guía un nombre. Y bueno, la francesa salió. No sé si estaba cocinando, tejiendo. Y dice, a mí me gusta. Y dice, no, 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 no. Y ahí me quedó. Y a partir de ahí ya cambió mi vida. Y bueno. Qué linda historia. Claro, después del 65, ya empiezo a grabar el reservito. Y ahí empezó ya otra vida distinta. Yo había gastado con Caldara. O sea, en fin, la verdad que muy, muy, muy linda. Don Carlos, ¿su padre cómo se llamaba y a qué se dedicaba? No, yo soy hijo natural. Hijo natural. ¿Y mamá cómo se llamaba? Angélica Sosa, pero yo tuve la suerte de que fui criado por lo que más quise y quiero en mi vida, que era Lucía Pérez. Ajá. La persona que me crió. Cuénteme un poquito de aquella infancia, porque usted nació en el 40, ¿no es cierto? Ha acabado de cumplir hace tres días o dos días. Tres días, sí. Ha cumplido nada más que 80 abriles. Sí, 80 años que... Que no son poco. Que no son poco. No son poco. Y si empezó a contar a los 14, calcula que tiene nada más y nada menos que 66 años de carrera. Sí, yo le pongo 60 nada más porque tengo miedo. A ver, cuénteme un poquito cómo era en esos años Buenos Aires. Hermoso, mami, trajería. Y yo tuve la suerte de ser una especie de mascota de todos los ídolos de mi vida. O sea, que me quería mucho. Empecé a trabajar con leche y para mí era el sueño del pibes. Mi ídolo era La Roca, Oscar La Roca. La vuelta de la vida que hizo que mi sueño se cumpliera. O a mi gran amigo, mi hermano. Canté con la orquesta de The Angel y grabé dos temas. Está haciendo el repertorio de Oscar. O sea, se me dio todo en ese pleco. Está, y el barrio, el barrio, ¿cómo era el barrio en esa época? Era tranquilo. Ah, el barrio. Podían andar en las calles. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros en mi casa, vamos a hablar de un par, no era un chotivenco, pero no se cerraba la puerta. Claro. Y teníamos cortinas de paja. Y la salida que teníamos los muchachos en la esquina, la vendíamos allá entre nosotros los varones. Y el mango, este, era todo más sano. Se pedía una taza de azúcar y se devolvió una taza de azúcar. Era más, más, el apretón de mano era de verdad. ¿Era la época, era la época de los conventillos? Claro, 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 yo vivía en uno de ellos. ¿Cómo era vivir en un conventillo? ¿Era una gran familia o cada uno hacía la suya? No, 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 era una gran familia. Se esperaba mucho, por ejemplo, la novedad, año nuevo, hasta la cuadra era igual. Por eso digo, se pedía una taza de azúcar y se devolvió una taza de azúcar, porque todos necesitábamos. Y todos nos ayudábamos. En esos conventillos y en esos años, que seguramente el trabajo más lógico que tenían los varones era referido cerca del puerto y esas actividades, ¿no es cierto? Sí, no, yo vivía en Almagro, estaba bastante lejos. Estaba lejos. Hacíamos cualquier cosa para traer un mango acá. Claro, pero el trabajo... Siempre laburando, hielero, de lo que venga. Después aprendí un oficio, que me salvó, gracias a Dios, que soy lustrador de muebles. Ah, mire usted. Sí, muy poca gente, pero estuve en taller también. Entonces cuando aparece la fórmica, no se arruinó a todos. Ah, se acabó el problema. Todo vuelve a su cauce. Claro, ¿el lustrador de muebles es lo mismo que el evanista o son dos cosas distintas? No, pero son los dos artistas. Está bien. Porque uno agarra un cacho de madera virgen y lo deja a una belleza. No, los evanistas, yo tengo una admiración total por eso. Usted sabe que yo ahora, después de viejo, me he puesto a hacer algunas mesas y algunas cosas. No, lo más lindo que hay. Pero bien rúplico. Yo lo hago bien, a lo vasco, como soy. Ahora, el lustrador ahora tiene, es como la tecnología. Claro. Ha cambiado mucho. Claro. Antes la gobanaca era un sacrificio. Era todo a mano. Y después el duco. De cualquier manera a mano todo, porque uno es con su plete y el otro sin. Y las maderas eran otra cosa. Venían estacionadas. Claro, se trabajaba toda muñeca, era una cosa. Y venían estacionadas las maderas. Hoy para conseguir una madera estacionada. Por eso digo, agarraba algo virgen. Y lo convertíamos en una cosa hermosa. En obras de artes. Sí, señor. En obras de artes. ¿Y trabajó mucho tiempo? ¿Trabajó mucho tiempo en eso? Sí, sí, sí. Fui uno de los primeros talleristas, junto con mi hermano, de Skolibowski, de Rabio Serra. Pasamos una... Y yo me quedo más base de oficio. Me gustaba mucho. Y bueno, después me fui creciendo, pero siempre tratando de cantar un poquito aquí, un poquito allá. Siempre haciendo lo que me gustaba, ¿no? Don Carlos, ¿usted se acuerda cuál fue el primer tango que le llamó la atención? Que me llamó la atención... No todo, pero yo me acuerdo que el primero que canté no era un tango, era de Lillera. ¡Uy, Lillera! Abajo de la mesa, porque me daba vergüenza. Ajá. Y canté... Lillera azul... Bueno... Sígalo, sígalo, sígalo. No, no, no puedo decir. Pero, este... Después... Empecé a cantar entre la barra y el muchacho del barrio. Y después me notaba en cualquier concurso que salía. Ajá. Y bueno, de... En esas épocas no existían los profesores, ¿no? ¿Profesores de canto? Sí. Sí, 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 había. Y no vivíamos de Domínguez, que era el de Barrel. Sí, pero yo también... Nosotros a la camada mía teníamos en Hugo Duró, en Calla 11, que no existe más, por supuesto. Este... Era un profesor muy bueno. Pero yo no le daba mucha bolilla a eso, porque uno cantaba de corazón, no le daba estar colocando la bonas, cantaba lo que sabía. Cantaba de las tripas. Claro, lo que uno sabe del cuore. Está perfecto. Escúcheme, ¿quién le enseñó a decir el tango? ¿O lo aprendió solo? No, pero eso se va aprendiendo con el tiempo. Porque cuando yo comenzaba, me decía, este pibe canta bien, pero... A eso iba. Usted sabe que yo ayer... Perdónen que te corte. Yo ayer vi... No. ...un tango cantado por un Carlos Paiva... Sí. ...hace unos años atrás y uno cantado ahora, el mismo tango. Y hay una diferencia enorme que se llama Se tiran conmigo. Bueno, yo le debo todo mi carrera ese tango. Claro. Entonces, ese tango, hace 30, 40 años atrás, usted lo cantaba. Ahora lo dice. Yo digo todo ahora. Claro. La vida me enseñó que era... Porque yo respeto, yo soy un fanático de... La gente como Goyenet, que es Florian Ruiz. Son esa gente de que... Ah, pero usted es un sordo. Mira lo que escucha. No, no. Porque respeto la fuma, los silencios. Claro. Es una cosa de loco, como yo, qué sé yo. A veces, hay un tango que no lo podía cantar jamás porque yo soy menos engrupido de que lo he salvado. O sea, yo escucho el chépulo y me perfora mi alma, mi corazón. ¿Por qué se sentía los sueños al mar? Entonces, yo voy leyendo todas las letras, Majul, pasaba con tu mal, te quise y por mi amor fatal. O sea, todas esas cosas. Manolo Barro, en Calla. Entonces, tenemos que contar eso al público. Los tangos. Tenemos que ser el puente. Los tangos pasó a ser como usted una biblia de vida, las letras. Claro. ¿Qué dijo el chépulo? Sí. Es una historia de vida de tres minutos hasta se puede bailar. Y usted sabe que, bueno, para hacer esto tenemos, porque yo también me jacto de ser cantante, ¿no? Pero para hacer esto tenemos que tener una cuota de incomprendidos. Por eso nos reunimos con los que nos entendemos. Porque uno habla de este tema con otro tipo, con otra persona que sea cantor pero que no cante tango y no logran entender lo que te llevan las letras de nuestro tango. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? Yo digo, por ejemplo, yo siempre le doy un ejemplo a muchos muchachos que quieran, para mí una llamada maravillosa, que quieran muchísimo. Entonces yo les digo, miren, cuando uno lee la letra, lo primero que les aconsejo es leer, 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 que la letra la tienes que leer, la tienes que mamar. Entonces les digo, acá no te dice que tienes que regalar la voz en la A, en la E, en la I. Acá no se nos cuenta la letra. Al salir ya puede estar en paz de canse, mi hermano, mi vida. Y él decía, perdón, cantar, y se quedaba con la voz arriba. Pero también salió otro que dijo lo mismo, cantar, que era mi fan, que fue Vargas. Claro. O sea, lo importante es poder transmitirlo al que está escuchando algo. Hay que pintarle la canción. Claro, claro. Entonces, es importante la gramática, muy importante. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted poder lograr pintar un tango? Mucho, mucho, muchísimos años. Muchísimos años. ¿Usted se va dando cuenta? ¿Usted se iba dando cuenta? Solo, solo, cuando uno, por ejemplo, yo no puedo hablar, ahí tengo, hablando. Usted puede hablar, puede hablar por lo que quiera, porque tiene la suficiencia, suficiente espalda para hablar. No, porque yo no podría hacer, yo le decía, todo está, si yo como tú, yo no lo puedo hacer, el bazar de documentos, porque hay cosas que son, que se meten en algo. Claro. O sea, entonces yo, aún no conozco al autor, pero lo que puso ahí, aparte yo me pongo protagonista, yo soy el cómodo, yo soy el que amo, yo soy todo. Entonces me pinto, los vi cuando se iban en el brazo de la abuela, yo estaba atrás de un árbol espiando. Claro, claro. O sea, yo me pongo, que el tipo ve salir del hotel a su mujer con otro, y hoy quiero hacerlo en mis brazos amándome como siempre y a ver que miente otra vez. Por favor, ¿cómo, cómo? Es un dolor tremendo. Qué maravilla, ¿no? Esos tipos, esos tipos escribieron cosas que son maravillosas. Y el otro, el otro, de Homero, qué es lo malo de Homero, todo. El Homero dice, yo despierta, la mañana tengo ganas de juntarte un ramillet. Estamos, es una locura. Claro, escúcheme con este sentimiento que me está hablando. ¿Cuántas veces lloró arriba de un escenario? Muchas, pero no puedo evitarlo. Está mal eso. ¿Todavía sigue llorando? ¿Cómo va a estar mal? Está perfecto. ¿Todavía sigue llorando? Está mal, está mal, está mal. Porque a mí me, qué sé yo. Uno pierde, uno pierde la claridad, pierde, pierde la, la voz, la interpretación, pero el sentimiento es impagable, don Carlos. Yo, por ejemplo, tengo que decir que más hago porque la gente me lo pide mucho que es cuatro novios. Pero es muy fuerte. Sí, sí. Es muy fuerte cuando la camisa planchadita que, a mí en el momento se me hace un nudo de la garganta, la tengo a mi hija enfrente mío y me voy dando a ver. Claro. O sea, a ver, don Carlos, esto es lo que yo quiero que usted entienda, que los demás no nos entienden. Sí. A veces no entienden. Y uno habla de estas cosas y dice, este hombre está loco. Se le piantó el bollo. Porque nos pasa todo. Me pasa a mí con 50 años y le pasa a usted con 80. O sea, que con el tiempo no se va, se profundiza. A eso me refiero. A mí me pasa eso. Y aparte puedo transmitirlo a los chicos a que yo los admito a todos. Yo en Quintino que en el trabajo hay una serie de cantores que anoche nos juntamos por mi cumpleaños. Sí. Y la verdad, me siento tan orgulloso. Qué valía, qué cantar. Algunos que son, yo por el net en Nene, como mi hijo, que es Picarrito Marín, que lo amo. ¡Oh! El gran Picarrito. La cosa es que ya de chiquito se nace, se nace. Increíble. Marín, Bianco, Roland. No, no, pero ahí, ahí, son esos chicos que, porque Borrón es mi ahijado, ¿no? El gran hielo libera, que no era pibe, era una cosa de loco, pero hay mucho, mucha gente y siguen siendo pibes, ¿no? Tengo miedo de olvidarme, por eso no los nombro. Todo eso que usted nombra, siguen siendo pibes, porque se juntan, yo he tenido la suerte de hacerle charlas a casi todos, a los que usted nombró, a Roland, a Bianco, bueno. Ahí está, Carlito Morel. A Carlos Morel también le hice nota, bueno, pero siguen siendo pibes. Pero son pibes, pero son de un gran valor. Ni hablemos. Roberto Leiva, el pibe Cortés, Alejandro Cortés, hay una camada de muchachos, que se llama Pablito Maidana, o sea, yo tengo miedo de olvidarme. Con Alberto hablo mañana, con Alberto Maidana. Con Pablito. Ajá. Con Pablo Maidana. Ajá, yo hablo mañana con Alberto Maidana. Medina, perdón, Medina, Medina, me confundí. Perdón, Alberto, bueno, lo dejé para lo último. Pero están todos, están todos, y a ver. Son bestias, son bestias. Son bestias. Alberto puede cantar cualquier cosa. Usted sabe que todos ellos son parte de sus hijos, porque todos han aprendido de ustedes. Son mis hijos. Pero yo los amo, los amo de verdad, los quiero. Estoy todo el día con ellos, los amo. Usted cómo explica que en esta época, ya hace 30 años, vamos a poner, ¿no? Atrás, donde el tango ha sido una tortura poder vivir del tango, ¿no? Si ustedes, por eso, hace desde 30 años hacia acá, ¿no? Vamos a poner, vamos a poner del 70, si se quiere, porque hasta acá, o sea, son mucho más de 30 años. Pero, ha sido una tortura poder vivir del tango en Buenos Aires, calcule los que están afuera de Buenos Aires. Pero, yo lo he vivido, porque yo me voy a gran parte de mi carrera siempre en la provincia. ¿A qué se debe que siguen saliendo cantantes de la talla de qué sé yo? Hay nenitas de 14, 15 años que cantan y pibes que cantan maravillosamente y siguen cantando. ¿A qué atribuye usted que sigan saliendo cantantes cuando en realidad el futuro es solamente sentimental, no hay ningún proyecto económico? Ullo, cuando yo era pibe, decía, el tango se muere, el tango se muere, no sé qué más el tango, el tango se muere. Estamos en 2020, ahí estamos vivos, y yo con la gente y la cantidad de personas que, yo en la peña que, porque de cada cantante que empieza, uno aprende algo, siempre se aprende. Yo digo, qué lindo lo que digo usted pide, y yo lo trato de incorporar. El tango no se va a morir. Usted sigue aprendiendo. Usted sigue aprendiendo. Pero claro, pero acá al instante, acá a ver, ¿no tiene que salir a un pibe a cantar? No, mira, porque a mí me gusta mucho definir las vocales que es lo más importante que tiene. Ajá, más cuando son abiertas. Digo, ¿cómo? Y no le, y yo a coño le erré y creo que la única frase es que yo le hago corrida. cuando tenía y no le erré. Se aprende, ¿sabes que se aprende? Claro que se aprende. Yo tengo, con mi hija aprendo. Aprendo con mi hija. Bueno, también, bueno, está nombrando, está nombrando gente que hace las cosas como dicción. La tengo a la nena, que era una nena, Sandrita Luna. Le dije al papá, a Héctor, mírala, que le dice cantar a un nacional, y yo, era chiquitito la nena. Le digo, olvídate, Héctor, tu hija es mía ahora. Bueno, la llivea, la llevé a Rafaela porque cumplía los años el dueño de la Casa de Gardel, que era presidente de Morón, doctor Machado Ramos. y ahí, en menos de seis meses era conocida internacionalmente, Sandrita. ¿Por qué? Porque me valía. Pero es un fenómeno, cantando es espectacular. No, pero yo digo que hay muchas, 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 mucha, mucha juventud, tantas mujeres, que antes había tantas mujeres. Bueno, pero la pregunta es, usted, ¿a qué atribuye que siguen saliendo cantores y cantoras de gran talla del tango? Siendo que no hay perspectiva económica, a eso me refiero. Sí, no hay perspectiva económica y tampoco hay difusión. Ni hablemos, ni hablemos. Nosotros decimos que van saliendo. Bueno, yo pienso que viene a través de la cultura familiar también, Ajá. Claro, lo que yo estoy haciendo, que esto es, de parte mía, una irresponsabilidad, que es hablar con gente como usted, que directamente no sé por qué me atienden y se lo agradezco, pero lo hago por necesidad de difusión. Nosotros que estamos, si ustedes no tienen difusión con 60 años de carrera, imagínense los que venimos de atrás, que tenemos 4, 5, 10 años cantando. Sí, no, no, ya, no nos conocen ni nuestros perros. A veces no, no nos mueven las colas. Lo resumo, lo resumo, hay un programa en el aire, hay un programa que cualquier concierto los han puesto y si ponen, ponen 4 cantores, 3, 4 cantores y 2, 3 cantantes, siempre los mismos y los que no son cantores de tango, son cantores de otro género. Y mal llevados. Será del Gardel la gente que no tiene nada que ver con el tango. ¿De qué estamos hablando? No nos quieren, no nos ponen, no ven que nos difunde nadie a nosotros. ¿Qué siente cuando usted bronca? Ah, bronca. ¿Bronca con el tango? Bronca, bronca con la gente que maneja todo esto, que no nos quieren, no nos respetan. En el mundo entero nosotros somos Gardeles, en el mundo entero. Yo puedo hablar con la perilla porque recorrido, nos quieren, nos aman, acá no, acá no. Y gracias a los bailarines estamos insistiéndole. ¿Y eso, por supuesto, ¿y eso a usted le trae melancolía, le trae angustia? ¿Qué le trae? ¿Cómo no me va a traer si yo escucho cada chico que hagan también y no lo escucho en ningún lado por radio, no lo escucho en ningún lado en televisión, y tienen que estar indigando. Y aparte, me hable de la parte económica porque es tristísima. Y yo si no hubiera sido por Rolando Rivas, y estaría... Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar de eso, pero no se me apure. Don Carlos, a ver, esto que usted me está diciendo a mí me están dando ganas de llorar, pero bueno, porque yo vengo, desde que empecé con... Yo empecé a cantar tango porque me fundí. Y tenía pánico escénico, entonces estudié para poder hacerlo. Y empecé de muy grande, empecé a los 42 años. Y cada vez que lo hago, siento una retribución del público impagable, inmejorable. Que no hay plata que lo pueda pagar. Claro, pero por otro lado cuesta tanto hacerlo. ¿Por eso será que nos gusta tanto? Porque cuesta tanto, perdonando el poquito de palabra, ¿no? No, cuando te quites recién, empecé a los 42 años, ¿sabes lo que me vino a la mente? Las palabras de Troio. El tango te espera. El tango te espera. El tango te espera. Sí. Y me esperó, y me esperó y me salvó. No solamente... Sí, porque el tango dice, siempre hay una... La verdad que tengas, vas a escuchar algo que te va a tocar, uy, esto me pasó, esto viví, esto que eso. Y el tango es así. A ver, si usted tiene que elegir dos letras, entre cambalachi y bronca, ¿con cuál se queda? Bueno, pero son similares, porque al mundo le faltan tornillos también en lo mismo. También, también. O sea, que son similares, pero después todo el mundo dice que son adelantados, y si vemos la historia, ¿qué podemos decir? Yo creo que... La vida del telefón. Claro. Ojo. ¿Fue un adelantado o fue un realista exagerado? Porque nos viene pasando... Sí, exagerado, porque la misma política lo hundió al jefe. Porque él fue mi ídolo, ¿eh? Cuando fuimos riquitos, se percieron la vida. Claro. A un talento total. Entonces, ¿qué puedo hablar de ese tipo? No, me duele, me duele mucho. Que nos pasa lo mismo. Pero es algo bronca que lo hace de lucir como nadie. Sí, sí. Como nadie. ¿Y qué difusión tuvo? Ninguna. Ninguna. ¿Ninguna? Uno de mis referentes mayores, don Alfredo, y Juanchi Granelli. Bueno, Juanchi, pobrecito, que me guste. Sí, sí. Y Alfredo, creo, creo, voy a ser pedante. Que es lo que estoy en un día también. Me estoy mirando de frente. Pasar la vida por él. Amorados en un barco, sin tener donde dormir. Los amigos no se arriman, se afloran en ambetas. La mina no quiere nada. Se entreverá con un pie. Los últimos tristes malos, traté de multiplicarlo. Jugando, regresamos, por el rejuezo que vio. Y en la carrera siguiente, de a postar Rubén Quinteros, y el maestro sobre el truco, del todo mamá se voló. y el patrón de Casa Chino. El bolín me ha empaquetado, las muertas me ha atrasurado, por no poderla galopar. Nunca había vivido arriba, juntar tanta misión, no la veo ni siquiera, por una casualidad, la providencia está ausente, ya tengo un montón de esquina, me mira como dice, ¿en qué cosas andarás? Pobre la viva del campo, de todas las tardes cintas, me daban los cigarrillos, de su trabajo pasada, un chavo que nunca faltó, hizo correr la bolina, el viejo la campanea, y ya no puede morir. Y el corazón es muy grande, me está tirando la branca, cuando no sea noche, que si no pierdo la fe, ya está la luz de unir. Por la contra, por la junta, por la falta, tengo un asunto, que se llama, quiero ser. Pobre la viva del campo, de todas las tardes cintas, me daban los cigarrillos, de su tamaño al pasar, un chabón que no es capaz de durar, hizo correr la bolilla, el viejo la campanera, y ya no puedo morir. ¡Vamos! 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 conmigo, con mi compañero creo, creo yo creo que iba a la calle Guayra el único que iba, tomaba mate con la madre, aparte lo triste de la muerte de Alfredo no sé si lo sobra mucha gente si no fuera por el alemancito un desaparecido más claro, porque él no sé si sabe la historia no, muy triste puedo contarle sí, por favor Alfredo era un tipo muy recto, muy recto y muy frontal entonces él vivía con su mamá él era un hombre fuleo, macho la madre alemana preciosa ojo verde, como la hermana entonces vivía con su mamá y tenía un pecho 504 verde, claro entonces, lamentablemente desde el punto rápido muere la mamá sí bueno, él quedaba viviendo solo y se aferra a su auto 504 lavaba tres veces por día ajá bueno se levantó una mañana y el auto no estaba bueno, lamentablemente un día va caminando por el centro se acerca uno de estos que lo admiraba le dice a Alfredo lo siento mucho lo de tu hermana y él dice ¿qué pasó con mi hermana? y se ve muerta la mamá ajá se desmayó y desapareció no se encontró más era de mansito se toma la molestia y averiguar estaba en el hospital Pela nunca más reaccionó la excepción no sabía esa fue la vida de mi amigo mi amigo querido y mi hija tiene admiración total por Alfredo una chica joven ahí tiene la verdad del tango usted sabe que hay muy poca gente que dice el tango y don Alfredo era uno de esos no, ni hable pero él también te decía algo importante yo aprendo ¿de quién puede haber aprendido? ¿de Floreal? de Floreal Ruiz de tantos grandes no, de Floreal él me decía si no fuera por Floreal la verdad es un fenómeno y la verdad pero si uno escucha a Floreal tiene que aprender tiene que saber y cuando uno escucha Paiva también aprende no, no, no no sé si tanto pero yo creo que digo respecto a esta gente porque yo por ejemplo por ejemplo yo descubrí con la persona que si tú eres una vida maravillosa ese hombre yo soy como hermano del hijo estoy hablando de Alberto Echagüe ajá Alberto Echagüe yo lo descubrí como se lo dije a Roberto ayer lo descubrí a tu viejo era 3, 4 años porque el tipo cantando con Darío a la velocidad que cantaba contaba 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 encima decía y respiraba era algo imposible claro a eso voy era imposible ahí lo descubrí era imposible una maravilla y encima se reían una maravilla jugaba con Darienzo y bueno era maravilla era un casamiento como tuvo Seretino Controllo casamiento son casamientos que es imposible poder que se don Carlos podemos hablar podemos hablar cinco horas pero yo le voy cambiando de tema de tema usted usted se sienta en cualquier boliche de Buenos Aires cualquier bar se sienta y sube en escenario una rubia que dice el tango espectacularmente que se llama Karina Paiva usted que siente y siento orgullo tengo mucho orgullo aparte este me permite me permite algo me permite algo si que loca hermosa no si aparte que simpática no claro a eso me refiero a eso me refiero lo que no sabe la gente que ella es así en su vida a lo mejor tiene más problemas que todos nosotros nunca le vimos siempre con esas ganas esas vidas esas vidas que tiene ayer ayer estamos esperando que entre entra acá y entra el sol o sea ella es así ayer la descubrí no la había escuchado jamás ayer la descubrí no pero en el escenario creo que es superior a escucharla a través de algo vi unos videos vi un reportaje que le hicieron a ustedes una gente de Luján que estaban juntos recorrió tres mundos tres veces el mundo ella ella fue con Miguel Ángel Soto después fue sola después fue con Marín o sea recorrió las mejores casas todas las casas grandes estuvo entonces es muy buena ese desparpajo que tiene arriba del escenario es sola o usted le enseñó algo Karina para que quede claro cuando íbamos a comer al restaurante tenía seis años se iba de mesa en mesa y quiere que me cante iba arriba el colectivo conmigo y me cantaba dice papá yo canto y yo me quería morir me ponía colorado es natural porque usted dentro dentro de su personalidad debe ser medio extrovertido ¿no? introvertido introvertido exactamente sí yo creo que sí yo creo que sí aparte no tengo nada que ver con Karina yo no tengo y yo también como mi mujer sabemos que está paiva cuando sube al escenario cuando baja cuando baja y se siente en una mesa desaparece no yo no me siento en una mesa me quedo paradito en el escenario porque me da placer escucharlos a todos no me gusta a lo que me refiero es eso a la humildad de estar yo soy cuando canto cuando no canto soy uno más y así tiene que ser así tiene que ser así tiene que ser el ejemplo con la humildad y tiene que aplaudir a quien está cantando respetarlo y escucharlo fundamental Carlos Paiva escucha a todo el mundo me dijeron no 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 a mí me además que me encanta pero yo me yo me gusta conocerle al escenario ese cachito ese cachito que tiene uno tiene que respetarlo hay que saber lo que se agarrará un micrófono no he jodido dígamelo a mí que me costó 42 años no no he jodido yo lo respeto a todo me desmayaba me descomponía hasta que me di cuenta que lo mejor que me pasó en la vida es agarrar un fierrito y poder cantar ¿cómo? eso es lo mejor que puede pasar a un ser humano porque si no tenés miedo temblor cuando está a mí pero me tienda todo cuando agarre el micrófono se va todo ya está ya soy yo eso está agarrado y cuando empecé televisión esa luz roja es terrorífica hasta que se prende hasta que se prende pero claro la espera la espera es tortuosa ¿no? nos pasa todo eso por favor el esperado pero cuando uno está solo por ahí se salva pero cuando uno depende de uno por ejemplo cuando hacía teatro que dependía de mí otra para ver que el bocadillo que sigue y uno se equivocaba ay Dios mío ¿ha hecho un diatro? ¿ha hecho alguna película don Carlos? no, no eso no en Taz Armando Gómez por ejemplo con Rodolfo Bebán mi amigo del alma y la película que hizo Tita Merela con Gómez Q y Tito Alonso yo hice la parte de Tito Alonso usted debe ser el único ahora vamos a lo a lo que usted me está apuntando hace bastante y yo le vengo esquivando que es por supuesto inevitable cuando uno habla con usted usted fue el único creo yo que tiene el récord de haber grabado un tango que no lo grabó nadie más que está así mío no, no, no no, no nombramos un amigo muy amado por nosotros no un día viene Juanchi Granelli ajá y me lo pide y digo pero sí Juanchi Chivota en ese registro mío entonces se lo dio la partitura al chino corte que en paz descanse que vivía acá a cuatro cuadras de casa y bueno hizo un arreglo del chino y lo grabó también él ah mire usted no sabía que el Juanchi mire que yo le busco las grabaciones de Juanchi por todos lados claro difunden más lo mío porque fue la cuestión de él cuéntenos cuéntenos un poquito qué es taxi mío la verdad pura sí, sí bueno yo no quise grabarlo no quería grabarlo no quería grabarlo por nada del mundo no me gustaba vamos a aclararle a la gente que taxi mío es el tango que sonaba en la famosa novela Rolando Riva taxista que cuando yo era chico no me dejaban ni respirar adelante el televisor nadie 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 era una cosa infernal no tenía conciencia no tenía conciencia yo tenía 32 años entonces mi señora me dice yo vivía con mi suegro ese viejo es un disco más que tenés en la calle me dejaron mi hijo es un disco más por favor bueno fue muy largo la cosa porque lo grabé tres veces como no me gustaba pero por qué no lo quería grabar no le gustaba el tango no le gustaba la temática no le gustaba la temática porque la realidad del taximetrero es la minomba no es el tango es mi taxi hablada esa es la realidad del taximetrero porque yo yo también discuto el taximetrero claro con un chalitela en el año 60 61 con un chalitela mire lo que era entonces no lo quería grabar porque no me gustaba y lo grabé y me llamaba por ejemplo yo llegaba a casa y digo mira con el hieloso me acuerdo y ponía mi señora dice no está bien porque mi señora era muy crítica y me llamaban del RSA Víctor y me decían no problema tuyo es un problema técnico grabarlo de vuelta mañana bueno iba el otro día lo grababa volvía a mi casa lo escuchaba y me decían si te gusta vieja y no está lindo y me llamaban de vuelta mira no te creas que tu problema hasta que un día me llaman y me dice Miguel quiere hablar con vos yo no lo conocía mire y tengo una grabadora allá en el RSA Víctor y me lo presentan me dijo dos palabras yo les tengo una admiración y un respeto a ese hombre que en paz descansa me dijo mire pa' ahí va podría esta parte esta parte usted fíjese me lo hizo meter de una forma de una sola toma a la otra vez que escucharlo y me quedé loco y ahí ahí pasó todo cambió mi vida ¿cambió su vida después de ese tango? económicamente económica y en nombre yo ganaba un peso y llenaba el teléfono cada rato hice unos 50 2 pesos 3 pesos 5 pesos 10 pesos 20 pesos agarré todo el material me fui a la agencia artística argentina lo más importante que había en la Argentina y me agitó el material y cambió toda mi vida ahí cambió mi vida ahora a mi familia que emocionante y que raro es decir bueno un tango me cambió la vida sí pero que yo en Buenos Aires nunca lo canté lo canté me acuerdo que lo canté en Sábado Circular de Mancera sí después bajamos con Miela Mirar bailo una milonga con ella y canto la milonga también en televisión fue la la bueno la única vez en esa época hace poco lo canté con Betina Blum Satur y toda la barra y mi hermano mayor que era Guillermo Rico este y ahí bueno ahora lo estoy cantando porque me hizo gustar ahora de viejo lo canto a mi manera ahora porque ahora lo cuento claro claro don Carlos si usted tuviera que elegir y decir bueno yo voy a tener otra vida ¿qué voy a hacer en la otra vida? cantor de tango cantor de tango no lo dudo no lo dudo ¿qué opina de los tangos nuevos? algunos me gustan porque nos amas el farol es una cosa lógica estás escuchando estás guapo habla de otra manera se habla de otra manera pero el área de hablar que ese chico navarro que lo admiro total es que tiene tiene hay gente que no tiene nombre que tiene unos tangos inclusive el colega Carlito Rossi si también el finalito Carlito Cristal un montón de ni hablemos porque yo fui el cantor que le grabó Alfredo Dalton andate con ella fui el primero que le grabó andate con ella pobre Dios o sea que yo todo el repertorio que la gente no sabe que es de Dalton porque el pseudónimo era paredes era todo de Dalton o sea siempre apoyé a la gente que que escribe soy fanático de las partes de antes soy fanático de Celedonia bueno de todos con lo que se crió con lo que se crió claro 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 tiene miedo tiene miedo que al ser tan difícil hacer tango se acaben un poco los los escritores los autores no hay muchos hay muchos 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 tiene malejo mi hija tiene 100 temas mi hijo tiene 100 temas este si si y yo conozco a tanta gente que escribe bien ¿cuántos hijos tiene don Carlos? tres dos y uno Karina ya ya la conozco ¿no? y tiene otro hijo más que canta y escribe si 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 claro hace 15 años que está en Vinicio es el showman que se canta y todo eso este está y se llama y se llama y mi señora le dicen Petete mi señora también Petete perdón Petete Petete sí Vinicius me parece que lo he sentido nombrar no me acuerdo sí sí claro con la edad de ellos muy conocido está y su señora ¿cómo se llama? Norma 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 mi vida cumplimos el otro día 53 años de trasero y en total este año cumplimos 60 de estar juntos a ver Norma fue para usted la parte de carácter firme que usted necesitaba o tiene más o menos carácter como usted lo voy a resumir Norma Norma este fue es y será el motor de mi vida porque si yo no hubiera contado con su personalidad con su forma de ser y bancarme no hubiera llegado a nada hubiera sido un muchacho no vaya a saber qué pero gracias a ella y después me dio estos regalos que me dio mi sol que mi hija mis hijos todo se lo debo a ella todos todos total ¿tienes nietos? ¿tienes nietos? ¿cómo? ¿nietos tiene? sí sí dos y dos dos y dos ¿y qué edades tienen? uno cumplió 15 casi todo en octubre oh yo fui de octubre también yo cumplí el 15 bueno empiezo empiezo mi hermana el 6 de octubre sí mi nieto el 17 de octubre cumplió 15 años mi nieto el 15 el 19 de octubre yo el 23 de octubre mi nieto Santino cumple 12 el 17 de octubre el 23 de octubre mi nieto el 27 de octubre mi nieta 17 años y el 31 de octubre mi hijo pero así así no hay bolsillo que aguante Carlos no ya todo grande ya todo tiene su familia octubre octubre que octubre que hay que sacarlo del mes del año don Carlos y alguno alguno de los nietos pinta como para bailar cantar tango yo pienso que sí ¿sí? hay uno que la la más chica este esa me parece que tiene los pasos de carina y el otro va a tocar la guitarra pero no tango por lo que veo ajá tango no tango no está bien pero pero música música al fin todos tienen porque por la parte mía este están los genes pero por la parte de mi señora el tío de mi señora cantaba como los dioses mi suegra cantaba como los dioses y mi señora de toda la familia era que mejor canta lo que pasa es que no se dedicó mire usted y en la y en la está bien y en las reuniones familiares ¿por ahí canta? Carlos Paiva jamás contó para la familia ni para los amigos ¿y su señora? es lo peor que me puede pasar a mí mi señora mi señora canta todo el día ¿y qué canta? a vida ya vemos ¿qué canta? ya vemos ¿qué canta? a vida vive cantando ¿mi señora qué? ¿qué canta su señora? a ella le gusta cantar tango tango en todas las partes afinas como los dioses le canta tango canta boleto lo que le gusta le gusta la música y encima de ser crítica sabe o sea que es peligrosísimo crítica y nada no tiene pelos en la lengua qué hermosura entonces bueno qué hermosura discutimos pero a lo largo tiene razón sí siempre pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo sufrimos sufrimos del mismo del mismo mal para como la mayoría de mi familia aparte de la parte mía que son libranos son todos géminis claro todo fuerte entonces todo fuerte por Dios está rodeado don Carlos sí señor pero feliz don Carlos si usted tuviera que hablar de Carlos Norberto Sosa ¿qué diría? un muchacho buena persona porque me considero muy buena persona que nadie me regaló nada me lo tuve que ganar me emociona me costó unas cosas pero siempre me gustó ser derecho desde chiquito logré lo que quise porque soy un tipo querido tengo buenos amigos tengo una linda familia ¿está conforme con don Sosa? claro que sí porque me defendí solo ajá si tuviera que reclamarle algo ¿le reclamaría? no 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 porque Dios me dio mucho no no si me quisiera sacar algo me dio mucho ¿se equivocó mucho en la vida don Carlos? ¿cómo? ¿se equivocó mucho en la vida? y como todos nadie es perfecto seguro seguro me hubiera equivocado cien meses y de pronto también me equivoco ahora pero ¿qué va a ser? en la vida no soy me cuesta mucho o sea me arrepiento enseguida pero si el dolor es muy profundo no lo puedo sacar no lo puedo sacar está si usted de acá para adelante tendría que pedir un un deseo ¿qué qué pediría? un deseo enorme es que no sufra mi familia para nada para nada mi familia si me tiene que ir a alguien primero yo lo digo toda la noche cuando rezo soy de rezar mucho ¿es muy creyente? muy 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 ¿y alguna vez alguna vez se peleó con Dios o no? no jamás no 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 yo digo por algo es por algo es y si me pasa algo por algo es algo que hice no no si siempre yo lo mismo primero yo arriba si tiene que ir yo ninguno de mi familia no no por Dios no pero lo dije toda la vida no porque tengo gato ahora ¿no? pero es un pibe de 80 me extraña ya empieza todavía todavía me siento bien fuerte porque yo hago gimnasia y si no fuera por por la diabetes y esto me había en el corazón y todo eso pero yo me siento muy bien pero algo algo hay que tener don Carlos si no la vida es muy fácil si no es muy fácil si no es muy fácil todo ayer por ejemplo vi la comida de los cantores y de los colegas los que sentimos lo mismo y tan mimados y la verdad que es un regalo tan importante que me da Dios porque uno de la familia la tiene y sentir que es tan amado y tan respetado es un regalo enorme don Carlos ¿qué es cantar tangos para usted? todo 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 la válvula todo son los 5 minutos míos estar arriba del escenario yo estoy muerto rapónico dejo toda mi vida todo y quiero que entiendan lo que estoy diciendo la gente porque hay un tipo que escribió hay una historia de vida y bueno yo quiero ser esa persona que le llegue usted sabe usted sabe que lamentablemente la vida es tan absurda como dice el tango que sabemos como arranca y y sabemos que termina inevitablemente inevitablemente termina ¿cómo quiere que lo recuerden? ¿cómo le gustaría? bueno no le voy a definir este como una muy buena persona pero eso eso ya lo tiene no yo me conformo con eso una persona de derecha no jodió a nadie ayudó ¿alguna vez alguna vez tuvo que que joderse a sí mismo para no joder a otro? ¿cómo joderme yo? claro hacer algo que uno no quiere hacer pero para no para no estropear a otro no dañar a nadie y si la vida se pone prueba claro claro que si si yo tengo vida nomás me acuerdo cuando tenía 20 años me tuve que ir en un laburo por no comprar por no por no ser botón va en la palabra y en ese momento estaba muy mal mi mamá jamás me voy a olvidar y cuando llego a la casa de mi novia viene un compañero y a mí me habían dado el raje para decirme mirá te van a dar el raje y no sabía el vida mía y me acaba de morir mi mamá más que eso que problema un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla sí seguro y el viejo la camponea y yo no puedo fumar pero yo no me olvido de ese tango porque con ese tango tengo una historia también porque el hermano del paya día al cual yo admiraba mucho al cual este señor le enseñó mucho a Oye Leche claro el paya día sí y yo y su hermano tenía una bicicletería en Pompeya y yo por ser correcto fui a llevarle la primera grabación que tenía que tenía conmigo claro del otro lado tenía que seguir escribiendo y y bueno pero fue un día nublado la verdad que fue una emoción tan grande no me puedo olvidar no me puedo olvidar don Carlos ¿por qué cree que los tangos tienen más de 100 años los canta cualquiera y son distintos y nuevos? ahí está porque la interpretación de cada uno eso es lo que yo digo porque no gusta por mulano por mengano pero es el tango en sí ¿cómo? ¿por qué esa de ahí uno es socio y no lo pueden rajar? porque no saben por ejemplo por ejemplo ustedes se acuerdan no sé si se acuerdan pero en 1955 el tango estaba muerto no había sentido yo de Carlos aparece un señor que buscó el éxito toda su vida y toda su vida lo logró que se llamó y se llamará Héctor Varela con el señor argentino de Desma graban fumando espero y un día para el otro el tango volvió a ser tango volvió a ser escadenero volvió a tener vigencia y todo el mundo escuchaba tango por eso estamos contando ahora no tenemos cadenero el último cadenero fue Falcón ¿y sí? y no tenemos mala discusión no hay más no hay más se acabaron los ruidos por todos lados claro entonces la discusión entonces nunca se sabe qué tango puede llegar a surgir porque los tangos que vuelven a surgir por ejemplo Rubén Juárez Abandono y todo lo que metió con Pontier sí eran tangos del año del ajo claro y volvió a resurgir todo de vuelta y así pasa con la historia de un amor con lo que nos quiera con una fuerza terrible y sombra nada más y sombra del año del ajo y sin embargo vuelven usted tiene idea lo lindo que es hablar con usted usted es un libro abierto no me gusta mucho más cuando tengo una persona que sabe no ojalá yo supiera el 1% yo sabe no tiene idea de lo que aprendo usted la mitad de la persona la mitad de la persona perdón la mitad de la persona que me nombró yo las he sentido pero no sé ni quién son entonces usted imagina yo las he escuchado tuve una suerte claro yo las he escuchado así que mire lamentablemente esto tiene tiene un tiempo ¿no? que hay que manejar para poder y ya hemos hablado una hora don Carlos le parece le parece bien mire don Carlos para mí por supuesto es un honor un orgullo una felicidad terrible puede haber entablado con usted esta charla de amigos yo estoy tomando mate de este lado porque siempre tomo mate cuando hablo con los amigos yo vivo las 24 horas para cómo ahora se me hubiera roto eso que se se toman los camioneros este es mi hermano mi compañero mi vida todo claro está bien es mi vida porque yo tomo mate solo yo quedo cada rato y tomo mate mientras toma mate piensa claro aparte que linda que linda esta entrevista yo me siento muy feliz muy agradecido muy agradecido a López esto no es una entrevista don Carlos esto es una charla que va a salir va a salir por todos lados porque yo no soy quien para entrevistar a nadie porque no soy periodista no soy nada simplemente soy un tipo que me gusta me gusta el tango y por gustarme el tango hablamos el mismo idioma exactamente hablamos el mismo idioma nos gusta las cosas iguales usted calcule que yo yo escuché el primer tango que escuché y le puse atención se lo escuché a mi viejo de a caballo juntando vaca en el medio del monte ah mira entonces mire si me traerá si me traerá recuerdos don Carlos le vuelvo a repetir un honor muchísimas gracias yo quiero que usted me deje un mensaje a nosotros que venimos de atrás poder llegar a su edad con esta entereza esta esta fogosidad de querer el tango y de querer hacer cosas cada día más que hay que hacer para llegar como usted don Carlos lo que están haciendo lo que están haciendo vos lo que están haciendo vos lo que vas en el alma yo me di cuenta estamos hablando y siento esta transmisión de piel a través del teléfono eso simplemente que nos guste seguir profundizando leyendo 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 saber lo que uno está diciendo es lo más importante un día le dije no me sea nombre porque queda feo y le digo a Majul a Eugenio Majul yo te grabó fulano y yo pensé que me iba a decir ¿sabes lo que me dijo? sí ¿viste? y se va a quedar duro ¿por qué? porque los autores son especiales también quieren que lo que ellos llenan es una historia que se transmita bien ¿viste? que se transmita correcto es que vamos a ir aprendiendo con el tiempo don Carlos vio que uno arriba del escenario a veces se le cae alguna lágrima en estos momentos se me está cayendo una a mí no quiero emocionar a mí le mando un abrazo la vida la vida es un tango don Carlos saluda a la familia ya nos vamos a ver ya nos vamos a dar un abrazo por supuesto que sí saluda a toda la familia y no se olvide nunca que la vida es un tango y ahí hay una frase sola a todos los que escuchan por favor cuídense por favor no quiero que se vayan más nadie de este mundo un abrazo un abrazo enorme gracias don Carlos por ser buen tipo un abrazo grande gracias que siga muy bien gracias gracias